¡Hola, hola! Yo soy Yeka y bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, hoy les traigo un video sobre cómo corto mi cabello en capas. El cabello corto es un poquito más complicado que el cabello largo a la hora de hacer los cortes, ya que cualquier error podemos notarlo. Así que lo primero que te recomiendo es ir a un profesional, pero antes de esto quería invitarles a que se suscriban al canal de mi amiguita Mariana. Ella tiene un canal de contenido de belleza, pero me encanta muchísimo. La sigo muchísimos años antes, yo creo que de ser amiguitas la sigo. Y la verdad chicas, las invito a que se suscriban y la conozcan un poquito más ahora mismo. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? Yo soy Mariana y en mi canal les voy a mostrar un video súper bueno de cómo aclarar nuestras axilas. Es un tip súper fácil, así que no se lo pueden perder. Ya que terminan de ver este video, los espero por allá, ¿ok? ¡Bye! Y ahora sí mis amores, comenzamos con el tutorial. El primer paso es tener el cabello húmedo y limpio. Siempre me gusta aplicar un poquito de acondicionador. Y en este caso estoy utilizando este de la marca SHE. Me gusta muchísimo esta marca. Siento la acomoda muy bien mi cabello, le aporta muchísimo brillo. Y eso es un leave-in conditioner para aportar más suavidad al cabello y se maneje más fácil a la hora de cortarlo. El segundo paso va a ser desenredar nuestro cabello. Ahora para la parte de las capas vamos a hacer una técnica muy sencilla, que básicamente van a ser capas largas en la parte de arriba. Vamos a separar la parte de abajo del cabello, o sea, largo el cabello con las capas de arriba. Vamos a comenzar primero que nada con poquito cabello. Y luego si quieres darle más textura y más movimiento al cabello, puedes agregar más cabello. Pero siempre es mejor ir de capa en capa, poquito a poquito, centímetro a centímetro, para que no te arrepientas si no te gusta y haya tiempo a cambiar cualquier problema. Vamos a dividir el cabello en dos. A ver, ¿cuál es la mitad de nuestro cabello? Puedes hacerlo muy simple. Vamos a tomar un peine y donde de la mitad, ahí vamos a hacer la raya al medio. La raya debe ir hasta la coronilla. Luego vamos a partir un centímetro a la izquierda y un centímetro a la derecha. Ahora vamos a llevar el cabello hacia arriba de forma vertical. Si un cabello se cae, no se preocupe porque esto es que no tiene el largo suficiente. Y lo vamos a dejar caer. Vamos a llevarlo hasta arriba. Y yo en este caso solo voy a cortar alrededor de dos pulgadas. No voy a cortar más porque quiero que se vean delicadas. Como pueden ver, el cabello estaba recto. Y lo que hice fue bajarlo sin mover los dedos y cortarlo de esta manera que es donde tengo visión. Hice un corte recto, pero luego lo voy a hacer un corte de puntas para suavizar el corte y así no quede tan drástico. Básicamente el corte de punta vas a ir poquito a poquito con la tijera y de forma inclinada. Esto va a suavizar el corte de puntas. Ahora sí, soltamos. Y ahí quedó la primera capa. En caso de que quisieras agregar más capa y más volumen a tu cabello, puedes hacerlo con esta misma técnica. Agregando más cabello y cortando más cantidad de cabello. En este caso, honestamente, dos pulgadas para mí desde la parte de arriba fue suficiente. Pueden ver ya el movimiento. Y lo mejor es que quité la parte dañada de mi cabello. Recuerden siempre cortar de poquito a poquito si no están muy seguras para que así puedan lograr lo que quieran y no se arrepientan de cortar mucho cabello. Recuerden siempre, empiecen por una pulgada, luego pasen a dos, a tres, hasta que logren el efecto deseado. Nunca agarren mucho cabello de esta área de aquí, ya que esta área es la que nos va a dar el largo. Si cortamos mucho del área de abajo, este es el largo. No corten del largo porque les va a dañar el efecto de capas y va a quedar su cabello más corto. En caso de que lo quieran más corto, chicas, vayan a un profesional. Y para suavizar las capas, el próximo paso que hacemos es volver a tomar la misma sección de cabello aproximadamente. Llevamos todo hacia arriba, 90 grados. El peine paralelo a nuestra cabeza. Vamos a peinar hacia arriba y tomar con nuestros dedos el cabello de esta manera. Rodándolo y llevándolo siempre de la misma forma. Luego vamos a tomar la tijera de esta forma y vamos a cortar así, no recto, sino entre el cabello para suavizar la capa. Para que no quede una marca fuerte en el cabello. Esto ayuda a que no quede una marca gruesa o una marca muy fuerte en la capa. Entonces suavemente vamos difuminando la capa. Como pueden ver, no estoy haciendo movimientos bruscos, no cierro la tijera, sino doy movimientos suaves. Con la tijera a medias. Suave, 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 suave. Y ahí sí. Luego suelto. Y el cabello cae solo. Como pueden ver, y ahí se nota un poco más como se suavizó la capa, ya no quedan movimientos fuertes. Y listo, ¿vieron qué fácil es? Ahora les voy a enseñar cómo estilizo mi cabello cuando me hago este corte. Me encanta aplicar unas ondas muy suaves. Y les voy a estar enseñando todos los productos que uso para que más o menos se guíen. Siempre me preguntan qué productos uso para mantener mi cabello saludable. Y la verdad es que esta línea, chicas, me gusta bastante. Yo la consigo en Marshall porque ahí siempre la encuentro más económica que en otros lugares. Pero si la encuentran en Walmart o Walgreens, siempre la van a ver mucho más costosa. Así que en Marshall es donde es más barata. He visto esta línea que me gusta bastante. Lo primero que yo hago siempre, chicas, es aplicar un poquito. Este es un tónico que también es de la misma marca de Sheep. Pero puedes usar cualquier protector térmico para tu cabello. Así que en este caso voy a estar usando este. Yo tengo ya uno que se me acabó. Ahora volví a comprar este. Y... Y huele delicioso. Ahora lo que vamos a hacer, obviamente, va a ser partir el cabello en dos partes. Para que sea un poquito más fácil manejarlo. Ok, vamos a tomar secciones de más o menos de una pulgada a dos pulgadas. Dependiendo de la cantidad de tu cabello. Si tienes poco cabello como yo, puedes hacerlo de dos pulgadas aproximadamente. Pero si tienes mucho cabello, te recomiendo hacerlo de una sola pulgada. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir la tenaza. Vamos a envolver el cabello dentro de la tenaza. Y luego que ya lo tenemos envuelto, separándolo así de poquito a poco. Dejando espacios entre los rizos. Cerramos la tenaza. Y ahora soltamos. Quedó una onda bien chula. Dejamos aproximadamente de 10 segundos. No más de 15 segundos el cabello. Otro de los truquitos que les voy a dar es utilizar un poquito de dry shampoo o shampoo seco. Para darle más textura al cabello. Sobre todo si tienes poco cabello como el mío. Y básicamente lo que vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de teasing para darle como más volumen al cabello. Lo hacemos en la parte de abajo. O sea, en la parte de abajo del cabello. Para que esto lo cubra. Y luego esto lo que vamos a hacer es rizarlo. Vamos a rizarlo hacia atrás. Para que no nos caiga en el rostro durante el día el cabello. Y luego soltamos. Como pueden ver, da la onda hacia atrás. Y luego soltamos y vamos a abrir. Y aquí ya van a empezar a ver las cápitas. Ahí pueden ver ya las cápitas que hicimos. Y luego soltamos. Por último recuerden siempre de el cabello de adelante hacerlo hacia atrás. Cerramos. Y dejamos reposar 15 segundos aproximadamente. De 10 a 15 segundos. No más que esto. Sobre todo en los cabellos delgados como el mío. Chicas, y este fue el resultado de como quedaron. O sea, de este lado y de este lado. Las ondas como pueden ver son bien suavecitas. Y mientras más pase el tiempo, más suavecitas se van a poner. Pero yo para fijarlas, porque tengo el cabello muy delgado y suelen caerse muy rápido. Lo que hago es aplicar un poquito de fijador de hairspray en todo el cabello. Y hago esta técnica con la mano para darle textura, para darle movimiento y no se caigan tan rápido. Como están aún tibias de la rizadora, esto funciona perfectamente. Ahora para estos cabellitos que están aquí chicas, es muy fácil. Simplemente vamos a coger un poquito de hairspray. Lo ponemos en la mano y lo aplazamos así. Y se fueron todos. Es muy, muy fácil. Obviamente luego tenemos que dejarnos las manos porque se siente pegajosa. Ahora sí, por último, voy a poner un poquito de aceite seco. Suena extraño, pero sí se siente como que da muchísimo brillo al cabello. Da mucho... O sea, como que el cabello se ve más saludable. Chicas, también el otro aceite que utilizo es este de Garnier. Fructix de Garnier. Se llama Brilliant Shine. Me encanta. No lo utilizo junto. Utilizo uno y después utilizo el otro, otro día. Pero no utilizo los aceite juntos porque le van a dar mucho peso al cabello. Y chicas, esto fue todo el video. Espero te haya encantado y ayudado. Miren qué bonito se ve el cabello. Apenas se notan las capas, se ven muy suaves. Sobre todo en esta área de aquí. Miren qué lindo se ve. Se ven muy lindos. Se notan las capas suavemente. Le da como más movimiento y textura al cabello para que el cabello no se vea solamente plano. Y bueno, sí chicas, esto fue todo. No olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Suscribirte ahora mismo y unirte a la familia. Esta familia que siempre está llena de amor y siempre contenido nuevo cada semana. Así que suscríbete ahora mismo. Y ahora sí mis amores, les envío un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.